La Raira La miré y me miró Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua a los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din-don, din-don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din-don, din-don En las cosas del amor En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Uh-huh Dice, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No Se va a venir No Pero... No Está bien, está bien, está bien Está bien Caramba Din-don, din-don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Bici Yo digo de Tremelón Si ella dice que los tics Yo digo de Rolling Stone Din-don, din-don Te enojaste ¿No? Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Paliportega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Si me das un beso ¿Eh? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din-don, din-don Por hoy que hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din-don, din-don Y fue el amor Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh Valdi Bach Sí, claro A mí la verdad sabe que me gusta Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí ¿A mí la verdad sabe que me gusta Gracias.